Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca Y es que está en el pecho late Ay, pero la que está en mi cabeza Me dice que no es lo correcto Y entiende tu vida Debo mirarla que son a tu juego Mi corazoncito me dice No es nada, una cana al aire Pero la conciencia puede ser reclamar Y así no se vale Ay, ¿por qué? Y me duermo La bebo y sueño, la siento Ella no iba a ir Lo que me fascina y no tenerla Mi babate, sí señor Y me pito en la cama solito Con mi vida solito Y chuparle como Su cuerpo todito Y chuparle como un camelo Tu cuerpo todito Y ella es la culpa La bebo y sueño, la bebo y sueño, la siento Y ella no iba a ir Lo que me fascina y no tenerla Eso sí duele, sí señor Hay una leve discusión ahí Luchito Música 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 El moririo, la bebo y sueño, la bebo y sueño El moririo cartagenero Música 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 Y ella es la culpable Y ella es la culpable Y es que yo no me fascina y no tenerla Ya veo el sueño y así no Y ella no iba a ir Lo que me fascina y no tenerla Y eso sí duele, sí señor Música Música ¿Cómo te sientes mate? Música Música Se viene el pase del avión De él, de Rayán y Lucas Y cuando el avión aterrice aquí Yo quiero que se forme la locura En Mahate, Bolívar esta noche Así que ahí estamos ¿Qué dice? Atención, tripulación lista para el despegue En el avión de Henry Lucas Música Vámonos muchachos, vámonos, 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 vámonos Atención, un, dos Música Marida Eh, 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 vayanos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Atención, tripulación, listas para el despegue en el avión de Enderio. ¡Codo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Pumpa! ¡Viva la mujer! ¡Una bulla! ¡Ella es la culpable! Es que yo no duermo y si me duermo, mira ese patio muchachón. No teme, no temerla, eso sí duele, sí sé. ¡Compadre José! ¡El rey de los Altahona! ¡El papá del triple A! ¡Aquí está su pueblo, compadre! ¡Salúdemos! ¡Agradecimientos a Dios! ¡Agradecimientos a la dinastía Díaz! ¡Tuvimos la oportunidad de tener al vallero dos días aquí en el municipio! ¡En honor a tu papá! ¡Gracias, mate por su comportamiento! ¡Vamos pa'lante! 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 Este cantante, toda la gente de Bates, que me regale una boya. Ya me voy a despedir, oigan lo que estoy versiando, el tiempo se está acabando y yo me quiero ir. Le voy a pedir un permiso, cuando se quere se puede, si no hubiera compromiso me quedara con ustedes. Mi cariño se lo brindo, mi cariño se lo brindo y se lo dice el merda y el, y aquel que quiera más, vámonos pa' San Jacinto. Y aquel que quiera más, vámonos pa' San Jacinto y ve. Viva Manate Bolívar, viva Manate Bolívar, hoy le rito mis honores, tierra de mujeres bonitas y de hombres trabajadores. Lo digo con la razón y ya para terminar, se despide el merda y algo. Junto con Lucas Rangón ¡Hombre se ha estrellito! ¡Muchas gracias mi pueblo! ¡Hasta la oportunidad! ¡Chao! ¡Más de gracia, gracias!